Música Sergio Dalma vino a la ciudad a deleitar a todos sus fans Con Solo Tú, su último trabajo discográfico Sí, nos gusta, nos gusta mucho ¿Qué es lo que le gusta a este artista? Todo, las canciones, él, todo, todo hermoso Una noche ideal, un viernes para venir a escuchar buena música Sí, sí, ni hablar, un día, una noche espectacular ¿Hace mucho que lo seguís? Y hace... Desde que viene a Rosario siempre Siempre Música Cada vez que viene lo venimos a ver, sí Y un carisma impresionante Y con las canciones, todo, todo La verdad que es bárbaro Lo seguimos desde hace muchos, muchos años Bueno, con ganas de escucharlo me imagino Obvio, sí, sí, tiene una pila impresionante Todo, todo, como canta, como es, físicamente divino Se lo tiene enamoradas a todas las mujeres Enamoradísimas Lo vemos siempre, siempre venimos Solo tú Sabes darte Como te suelas solamente Confirarte No te estuve tan feliz Como ahora con ti Solo tú Bueno, las chicas se vinieron con toda, toda luqueada para Sergio Dalma Por supuesto ¿Cómo no? ¿Lo meritaba o no? Por supuesto que sí Es que es apasionado, romántico No sé, esa mezcla de español con italiano Divino Es la mejor mezcla totalmente Aparte esa voz ronca que tiene Y con solo decirte Hola, ya Ya fuiste Los nuevos más o menos Pero a cantar los clásicos Primero la calidad como persona que es Tiene una gran trayectoria Hace muchísimos años que está Y los temas románticos que todavía sigue cantando ¿Cuánto hace que seguía Sergio Dalma? ¿Por qué lo seguís? Y más o menos hace como cuatro años Me gustó siempre la música Pero en realidad el que me gusta es él ¿Quién de los dos, mejor dicho, es el fanático de Sergio Dalma? Me dijo Hoy hay que Lo traje De acompañante De acompañante Bueno, podemos decir Si tenemos un Sergio Dalma en casa ¿Te canta algo o no? Un poquito a veces A veces sí Me gustan varias canciones Bailar pegados Te amo La de la luna Que no me acuerdo cómo se llama Una noche bien romántica Exacto Y acá estamos Mirando a Sergio Bueno, una noche ideal Un gran artista español Que había que estar acá Un buen artista Muy buen artista A cantar toda la noche A cantar toda la noche Toda la noche Pensando siempre en tu egoísmo Y conocer el sabor tuyo Soy el escenario mismo Toda la vida Yo la acompaño a mi mamá porque ella es fanática Y a mí también me encantó Así que nos gusta él, nos gustan sus canciones Lo amamos Ese te amo Que te lo diga vos Ay, que me lo diga a mí Te amo, te amo Es hermoso Te amo, te amo Te amo, te amo